¿Qué es la operación Renta 2015? La primera es que me entero de esto porque uno vive y me ayudaron, en todo caso está expedita la atención, no hay problema. Esperemos que sea expedito el trámite. Un proceso en que las personas y las empresas declaran los ingresos obtenidos en 2014. Llegó la renta tributaria 2015, durante todo el mes de abril hay que presentar esta declaración, que no es otra cosa que declarar los ingresos del año 2014. Nosotros vamos a estar en esta oficina aquí donde estamos en el gobierno regional, en Prat, hicimos una alianza con el gobierno regional y con algunos institutos y universidades donde vamos a estar atendiendo. Puestos de atención que estarán disponibles de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Un trámite que si bien se puede hacer por internet, no lleva más de 10 minutos, al menos así ocurrió en este primer día. Sí, pero anda rápido. Rápido, lo único que está lento porque está en todo el sistema ocupado, pero rápido. ¿Ha estado expedito? Bueno, sí, anda rápido, sí, anda rápido, a comparación a otras veces. No sé, yo creo que va a ser, vamos a salir temprano. Pero si aún no tiene claridad en lo que debe declarar y qué es lo que necesita saber, ponga atención. Ellos contribuyentes que vienen por primera vez, lo que tienen que tener claro para venir acá es el candidato y ahí deben tener una clave para nuestra página. Si no la tuvieron, también se la estamos otorgando acá a un código. Es importante que ellos sepan cuáles son sus ingresos que tienen, porque lo primero que las personas le van a preguntar es si está de acuerdo con ese monto de devolución, con esos ingresos que aparecen. Una vez realizado el trámite y aceptada la propuesta que el servicio de impuestos internos se realiza, los contribuyentes se deberán seleccionar el medio de devolución de accidentes, el que puede ser a través de depósito en una cuenta corriente o de ahorro, o solicitar un cheque como medio de pago. Así que el llamado es a realizar este trámite por internet o acudir a los centros de atención que el servicio de impuestos internos habilitó hasta el 30 de abril.